hola estamos camino a la sierra liberteña estamos viendo agua machuco hoy tenemos allá un compromiso grandes amigos d de la familia espir y estamos justo en el río moche en la parte en la que pasa por el desvío autusco y sinceramente no podemos dejar pasar por alto lo que nuestros ojos pueden ver con tristeza lo que nuestros ojos pueden ver con pena de cómo es que el hombre a través de la ambición del dinero y como un gobierno de espaldas al pueblo hoy por hoy que tanto se habla a nivel mundial de la protección del medio ambiente del cuidado del agua dulce que cada vez escasea en el mundo como es que el río moche que la muestra más evidente y como todo lo que decimos se viene realizando se viene practicando de manera indiscriminada miren la color del agua y a mí me gustaría preguntarle al presidente de la república y hoy que es un día que todavía tenemos la oportunidad de poder decidir bien por quién vamos a emitir nuestro voto preguntarles a los candidatos al congreso de qué color es el agua porque si nosotros seguimos en este proceso de contaminación indiscriminada en realidad vamos a perder el concepto de lo que tenemos de agua que es incolora insabora inolora que eso es transparente que es un líquido claro nítido porque las aguas hoy por hoy las aguas dulces que escurren de los andes de la sierra están volviéndose de colores y la muestra es este río este río que al cual podemos tener acceso nosotros de manera muy rápida está al borde de una vía de penetración a la sierra liberdeña por donde han venido y han transcurrido muchísimos presidentes de la república con estas candidatos y que obviamente hasta ahora no hay un pronunciamiento firme referente a este a este caso esto nos llena de tristeza porque obviamente no es posible que se continúe con la contaminación indiscriminada del agua dulce y si hoy me detengo aquí en este punto para poder expresar a través de esta página que es musical es porque de nada serviría seguir alimentando las ganas de hacer la música si vemos que la vida está en riesgo la vida de las personas a las que nosotros le cantamos y comento este vídeo porque hay un atentado contra el agua de santiago de chuco que es la tierra que me vio nacer que es la tierra donde he crecido donde he vivido con mi familia donde vive mi familia de la minería que quiere imponerse a la fuerza usando las argucias que todo el tiempo ha venido usando y a espaldas de las autoridades que con un discurso disfrazado ocultan las verdaderas intenciones y los verdaderos acuerdos que hacen debajo de la mesa en guacamacanga se quiere instalar ya está instalada una empresa minera que es de la barric no y obviamente el destino a ver a los santiaguinos y santiaguinas que nos están viendo a partir de esta página el destino del río de guacamacanga que baja a través de chaguín hasta chacomas y se va hacia el río a empatar con el río san antonio y más abajo con el río tabla chaca este es el destino de la quebrada o del río de guacamacanga si nosotros hoy por hoy no ponemos nuestra posición firme y hacemos frente a la empresa minera que quiere instalarse en guacamacanga al pie de la laguna negra que es la laguna que abastece de agua la ciudad capital de la provincia de santiago de chuco hasta cuando vamos a comprender que es inviable no es viable la instalación de la minería en la microcuenca de guacamacanga porque de las aguas que discurre que se junta en el río de guacamacanga en cuajinda es en donde se hace se recoge esta agua a través del canal vicente jiménez para el consumo de la población realmente nos encontramos muy indignados muy muy tristes por esta realidad y obviamente no podemos dejar de mencionarlo ahora que mi provincia mi pueblo de santiago de chuco está afrontando una lucha una lucha injusta con una empresa minera que aprovechándose del poder económico que ha ilusionado al gobierno central que ha ilusionado al gobierno regional a través de la dirección de de la dirección general de energía del gobierno regional ha ilusionado con una gran inversión con que nos va a dar dinero y que es necesario que la mina se instale en santiago de chuco eso es como echarnos tierra a los ojos señores tenemos que tomar conciencia el agua dulce en el planeta está desapareciendo y el agua dulce es quien nos provee la vida a los seres humanos a las plantas y a los animales hay un orden de prioridad de acuerdo a la ley del uso del agua yo no entiendo donde queda la comprensión y la interpretación de la ley para aquellos que tienen los cargos públicos señor presidente regional señor alcalde de santiago de chuco señor ministro de salud el agua es en primera prioridad el uso para los seres humanos para la vida para los animales para las plantas y luego luego para la industria extractiva es decir para la mina y como podemos pretender y aceptar de buena manera que en guacamarcanga se instale una empresa minera que a vista de las personas que ni siquiera tenemos mayor conocimiento de del tema minero va a contaminar nuestra agua que consumimos todos los días en santiago de chuco esa agua que por años hemos consumido incluso directo desde el grifo sin necesidad de hervirlo y nunca nos ha hecho daño pero que ahora corre el riesgo de ser envenenada a través de las sales que utiliza la empresa minera para poder procesar el oro no podemos seguir permitiendo señores que las empresas mineras en el perú hagan lo que quieran no porque a unos dirigentes vienen metiéndole a la cárcel por protestar contra la mina a los dirigentes que protestan contra la mina el poder judicial y la justicia actúa en tiempo récord señores para sentenciarlos y meterlos a la cárcel y a los corruptos no ellos tienen derecho de apelar y tienen derecho de llevar un proceso largo de tal forma que les permita en el tiempo librarse de responsabilidades no podemos seguir permitiendo esto y muy a pesar que quizá esta opinión mía no les sea de gusto de muchas personas yo tengo que hacerlo saber como artista tengo la responsabilidad social también de conducir el sentir de un pueblo el sentir de mi tierra nosotros en santiago de chuco no queremos minas señores no queremos minas porque no queremos que el río de guacamara tenga el futuro de lo que tiene el río moche así esta color de agua esta agua amarilla vuelvo a reiterar señor presidente de la república señores autoridades de que color es el agua que dan ganas realmente de irlos a traer a la fuerza y sumergirlos en esta agua del río moche este color amarillo que está a ver si es que toman conciencia eso es lo que quería compartir con evidencias con el video que podemos grabar acá para que todas las personas que siguen nuestra página tengan en cuenta que no podemos permitir que los demás ríos de nuestra región tengan el mismo destino que el río moche yo me imagino que este río hace muchos años atrás transportaba a través de su caudal agua cristalina, agua dulce ahora no y esto no es la consecuencia de la lluvia la lluvia provoca que los ríos se vuelvan marrones por el traslado de barro, de tierra este es un color que claramente nos revela que es producto de la actividad minera y que las autoridades no hacen nada desde siempre quería compartirles hermanos esta triste realidad esta penosa realidad de nuestra patria en donde el poder económico en donde el dinero que se nos promete a través de las grandes inversiones supuestamente nos van a sacar de la pobreza y nos va a librar de los problemas álgidos que tiene la nación ¿cuántos años tiene el Perú de ser un país minero? y hasta ahora seguimos postergados señores ¿cuántos años tiene Santiago de Chuco de ser una provincia minera? y hasta ahora estamos postergados ¿cuántos años se viene explotando el oro, la plata en la Sierra Liberteña y seguimos postergados vamos a continuar nuestro viaje tenemos compromisos que cumplir pero era necesario poder a través de este video hacer llegar nuestro sentir a nuestra población a nuestros amigos porque reitero desde acá hago un llamado a todos mis paisanos santiaguinos y a todos mis amigos que nos pueden contactar a través de nuestra página les hago un llamado un pedido de solidaridad con la provincia de Santiago de Chuco ya que se escuchan voces de oposición contra la mina pero que no hay una efectividad necesitamos los santiaguinos unirnos y luchar y hacerle frente directo a la mina porque no podemos permitir que se sigan contaminando las aguas mucho menos las aguas que van con destino a ser consumidas por los seres humanos como es el caso de la microcuenca de Guacamacanga cuyas aguas han servido de por vida para el consumo humano en la ciudad capital de la provincia de mi tierra de Santiago de Chuco quiero hacer reconocimiento público también a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página oficial Santiago de Chuco mi tierra la tierra de César Vallejo la tierra de Luis Felipe de la Puente Uceda la tierra del Palio si hoy no nos solidarizamos con nuestra provincia si hoy nosotros no nos ponemos una mano al pecho y salimos al frente los santiaguinos santiagochuquinos como querramos llamarnos a defender nuestra agua dulce la provincia la ciudad de Santiago de Chuco desaparecerá la gente va a salir huyendo porque nadie se va a exponer y arriesgar a tomar agua envenenada nos queda claro señores nos queda muy claro y acá que no vengan a engañarnos que la tecnología nos va a salvar de la contaminación eso es falso no hay tecnología en el Perú hasta ahora no hay una sola empresa minera en el Perú que no haya contaminado y si alguien conoce de una que lo haga saber pero con hechos no hay no existe la empresa minera la arena que justo ahora también tiene problemas más de tres oportunidades ha matado las truchas de Caramaca de San Agorán salvándose las vidas de los seres humanos hay una ordenanza municipal que se sacó en el año dos mil dieciocho a fines del año dos mil dieciocho la ordenanza municipal que advierte al gobierno central porque esta ordenanza municipal que en su nominación dice ordenanza municipal que declara de interés nacional y público la protección de las fuentes de agua dulce del ámbito de la provincia de Santiago de Chucos o sea esta ordenanza municipal hace un llamado al gobierno central a través del ministerio de medio ambiente que se acerque con su personal técnico a la quebrada de Guacamacán gallaba una evaluación técnica a través del seguimiento de los conductos por donde discurre el agua y pueda ver que estas aguas son de primera prioridad de uso de los seres humanos y que se le viene consumiendo lo consumen los caseríos que están justamente en el trayecto y lo consume la ciudad capital de Santiago de Chucos y la ciudad que tiene cuatro barrios San José Santa Rosa San Cristóbal y Santa Mónica allí en Santa Mónica donde nació César Vallejo César Vallejo cuyo nombre sirve para enriquecer los más ilustrados discursos políticos pero que no se le tome en cuenta cuando tenemos que defenderle su tierra que no se le tome en cuenta cuando tenemos que luchar porque esta ciudad siga vigente siga viva siga de pie llenándonos de orgullo a nosotros los santiaguinos que de por vida vivimos en Santiago de Chucos que nos hace sentir orgullo del palio que nos hace sentir orgullo de nuestros chirocos y de todo lo que esta ciudad tiene como potencial turístico cultural no podemos permitir que contradicción verdad que contradicción con la mina pues la mina dice que provee de recursos para que las provincias para que la región y el estado pueda ejecutar las obras que la población necesita para que puedan mejorar sus condiciones de vida que ganamos construyendo grandes obras en Santiago de Chuco si no defendemos lo primordial que ganamos recibiendo la plata de la mina y haciendo enormes obras en la ciudad de Santiago de Chuco si la gente va a salir huyendo porque nadie va a querer consumir agua contaminada en palabras claras agua envenenada nadie va a querer hacerlo y la ciudad de Santiago de Chuco se convertiría en una ciudad fantasma a eso queremos llegar para quienes van a servir las obras que se hacen con la supuesta plata que dice dar la mina para quienes si no se está defendiendo la vida eso y si si lo digo con coraje como bien dice la canción que recién hemos grabado con coraje porque estamos realmente indignados cuando apreciamos la opinión técnica de profesionales que pretenden hacernos creer que la mina no va a contaminar el agua que no hay riesgo de contaminación en Guacamacanga que se instale la mina nosotros los santiaguinos nos hemos caracterizado siempre hermanos por ser personas que orgullosos de ser paisanos de César Vallejo si nos dedicamos un poco a leer a comprender y necesitamos usar esos conocimientos para poderle hacer frente a la mina para hacerle poder hacerle frente a nuestro propio estado a nuestro propio gobierno que debería defendernos a nosotros los ciudadanos no a ellos les interesa pues cederle el paso a las grandes transnacionales que lo único que hacen es llevarse nuestros recursos y a nosotros dejarnos pequeñas migajas vuelvo a repetir ¿cuántos años tiene el Perú de ser un país minero y hasta ahora sigue siendo uno de los países más pobres que no puede resolver ni sus propios problemas ni sus propios conflictos y cada vez nos sumergimos en más conflictos porque el gobierno así así lo permite porque el gobierno hace caso a la ligera a un estudio de impacto ambiental que presentan las propias minas o sea ellos son jueces y parte ellos mismos se dan aprobación se dan luz verde con su estudio de impacto ambiental obviamente lo van a tener que hacer así porque sus intereses están de por medio y el gobierno esquivo al sentir del pueblo ¿ustedes creen que hasta ahora hay un pronunciamiento por parte del ministerio de medio ambiente frente al problema que viene atravesando mi provincia mi ciudad de Santiago de Chuco no señores no ¿por qué? porque la mina con su capacidad económica de alguna forma está buscando la manera de callar las pocas voces que están protestando ¿no? de callar y de atar de manos a quienes quieren protestar contra la mina porque siempre lo ha hecho de esa manera y siempre han habido dirigentes para pesar de nosotros los santiaguinos dirigentes santiaguinos que se han vendido a la mina si se han vendido a la mina toda la vida han actuado a dos cachetes como bien dice el término criollo en mi tierra y eso no podemos seguir permitiéndolo hoy por hoy la tecnología nos tiene que dar las facilidades para poder convocar a la población a ponernos de pie no podemos seguir permitiendo tanto abuso y que se siga atentando contra la vida y que la explotación minera en Guacamarecanga de mi tierra de mi pueblo de Santiago de Chuco se realice porque es un atentado directo contra la vida de quienes vivimos en la ciudad de Santiago de Chuco y si el gobierno central lo permiten pues están sentenciándole a la ciudad de Santiago de Chuco en una ciudad fantasma porque reitero nadie va a querer vivir en una ciudad que va a consumir agua envenenada que será de nuestros niños de aquellos niños que sienten orgullo de bailar el palio de aquellos niños que sienten orgullo de haber nacido en Santiago de Chuco la tierra de César Vallejo el futuro de nuestra patria el futuro de nuestro pueblo que son los más vulnerables ante esta situación debemos tomar conciencia hermanos es inusual quizá que yo haga este tipo de pronunciamientos muchos dirán deberías estar cantando correcto pero hasta quita las ganas de cantar al observar como se viene atentando contra la vida como los ríos son contaminados yo no quiero que el río de Guacamarecanga de aquí en unos años esté en igual de condiciones que el río Moche de color amarillo producto de la explotación minera y que en el trayecto no haya vida muchísimas gracias a todos mis amigos que se conectaron a nuestra página oficial ese es nuestro sentir y acá estamos a mis paisanos del frente de la coordinadora que se ha organizado para poder esto seguir el proceso de oposición a la mina en Santiago de Chuco estamos acá nosotros para poder también sumar nuestra voz a la de ellos y decirle al gobierno claramente y que debería hacernos caso porque el pueblo tiene la razón decirle claramente que en Santiago de Chuco no queremos más mina y específicamente no queremos mina en Guacamarecanga no la queremos y si hay algunos que sí quieren son pocos la mayoría que en un país democrático es la que prima la mayoría no queremos mina para nada de ninguna manera eso que quede bien claro y nos sometemos a las consecuencias que esto que nuestra posición amerite pues porque no es no es extraño que el gobierno toma represalias con las personas que se oponen a la mina y les manda encarcelar les manda meter a la cárcel ¿ah? sobre todo este gobierno este gobierno que todo lo ve enemigos que para él todo es obstrucción un gobierno inepto incompetente de un señor a quien le ha quedado grande el cargo mañana se eligen los congresistas un congreso que está que promete mucho pero que en el plazo en el tiempo que tienen para trabajar no quiero pecar de negativo pero mucho nada o poco van a poder hacer estos señores que Dios nos lo bendiga no a la mina si a la vida que no a la mina que no a la mina no a la mina no a la mina